Y finalmente se devolvieron los fondos de cesantía al magisterio, esto después de que un informe de Contraloría confirmara que en los montos económicos de los maestros no existió aportación del Estado. Llenos de ánimo y aplausos, así llegaron decenas de maestros de diferentes puntos del país a la reunión donde oficialmente se les realizó la entrega de sus fondos de cesantía, lucha que emprendieron desde el 2015. La Contraloría señaló una determinación de responsabilidades y un conjunto de conclusiones, entre las cuales está la reversión de los recursos que siendo de los maestros habían venido siendo administrados como fondos públicos no correspondiendo a esa condición. El magisterio y otros seis fondos fueron asumidos desde hace cuatro años por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, luego de que una auditoría determinara que recibieron aportes del Estado. De ahí que Marlon Tenicela, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, recalcó que la justicia por fin triunfó. Y estuvieron los maestros ahí, defendiendo su institución, porque conocemos y sabemos que fue ilegal. Hoy se pone fin a una injusticia. Para una decisión como esta se necesita voluntad política. Voluntad política que en su momento la tuvieron ustedes para dar la pelea que correspondía. Y que para este tramo final la tuvo el señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Durante el evento también se firmó un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vivienda y el Fondo de Cesantía para que los maestros puedan tener acceso a una vivienda digna en condiciones preferenciales, con una tasa del 4.99% anual, una entrada del 5% del valor de la casa y con un plazo de 25 años. Estefany Camacho, Noticiero 1